que país chavales que pasa que tal estáis aquí estamos otra vez más y nada esta vez vamos a esperar yo soy en eco tengo barba él es gallego y tiene pelo y vamos a reaccionar a la leyenda de la llorona del canal el mañana de valles que yo he oído algo sobre la llorona el de la leyenda creo que os suena un poco por méxico que es un vídeo que nos pidieron hace tiempo y yo creo que ya tocaba traerlo al canal que hemos seleccionado otros vídeos antes y lo sentimos no haberlo traído antes que poco a poco estamos haciendo lista iremos traiendo todos los que nos pidieron desde el principio y nada yo creo que ya es suficiente así que dentro vídeo la verdadera historia de la llorona inició como un relato de espantos cuyo propósito primordial era el de asegurar que la gente que era politeísta se convirtiera de inmediato al catolicismo en la actualidad la gente de los pueblos cree que cuando el reloj marca las 12 de la noche aparece una mujer vestida totalmente de blanco con la cara tapada por un velo sumamente delgado algunos de los testigos se atreven a aseverar que ella sale invariablemente del oeste y se dirige al norte serpenteando por todas las calles de la ciudad unos dicen que camina mientras otro sector asegura que flote es una historia de mí entonces no si si vamos a ver yo por lo que lo que sé de la llorona es por cosas así que me han contado directamente la gente que te cuenta historias escuchan muchas de ella y y luego sí que sé que había había internet me pasaron un link como un vídeo pero no sé si serán trucados ya como de apariciones sólo que esto creo que el vídeo que estamos viendo es la digamos la historia en lo que todos coinciden es en los lamentos terroríficos que emanan de su boca la frase más conocida de todas es aquella que dice es que si escuchas esto de noche joder te cajas eh joder te cajas patas abajo tío se dice que aproximadamente a inicios del siglo 17 una hermosa mujer de rasgos indígenas se enamoró de un guapo y gallardo caballero español el hombre también quedó prendado de la belleza de la dama y rápidamente le pidió que se convirtiera en su esposa luego del matrimonio la muchacha se quedaba en casa por largas temporadas casi completamente sola ya que su esposo era diplomático y debía acudir a sus reuniones solo espero entiendas pero me tengo que volver a ir y voy a tardar unos días en regresar aquí te voy a estar esperando muy bonito parece de momento la historia de momento sí y Música Sin embargo, en el tiempo en donde no debían asistir a ninguna celebración, el sujeto disfrutaba pasando las tardes al lado de su mujer. Música Los años pasaron y luego de una década, la pareja ya contaba con tres hermosos hijos y todo parecía ser felicidad, pero a los meses siguientes, las ausencias mucho más largas de aquel hombre, fueron de tal forma que se olvidó de su esposa e hijos para casarse con una noble mujer española de alta sociedad. Música Voy a acabar con lo que más te duele, nuestros hijos. Música Ella, al enterarse cegada por el odio y la venganza, sin pensarlo dos veces, salió corriendo a la orilla del río Texcoco con sus tres hijos. Música Cuando llegó ahí, tomó al más pequeño de los infantes y lo sumergió en el agua, hasta que el pequeño cuerpecito dejó de moverse. Música Posteriormente, hizo lo mismo. Música Inmediatamente después de haberlos ahogado, su mente recobró la lucidez perdida y comprendió impotente las consecuencias de los actos que había llevado a cabo. Literalmente se puso a gritar como una loca y el llanto no paró de salir de sus ojos. Acto seguido, se suicidó tirándose al río. Días después, el cuerpo fue descubierto por un pescador, quien rápidamente se puso a buscar a los familiares de la oxisa. Al no encontrar a nadie, el hombre decidió darle cristiana sepultura. ¿Qué tal la historia es? Jodo. ¿Mata a los hijos? ¿Luego se ahoga a ella? Trágica, como por venganza, lo que le hizo, muy trágica. A pesar de esto, el alma de la llorona abandonó la rústica tumba al tercer día y de ahí en adelante, toda la gente del pueblo empezó a escuchar los fuertes gritos de la mujer que jamás encontrará el descanso eterno. Esto ha ocurrido en todo México, principalmente en los afluentes, en donde esta mujer busca a sus hijos. En valles, en diferentes colonias, la han escuchado. Imagínate escuchar eso, ¿no? Joder, ya, ya. ¿Mira? ¿Qué nunca me pasó? ¿Qué nunca me pasó? ¿Qué nunca me pasó? Y así es como a lo largo de los años, sigue estremeciéndose el lamento aterrador de... La Llorona. Entonces, ese lamento se oye por todo México. ¿Ocurrirá solo en esa zona? No, creo que según en qué zonas, ¿no? Ya he dicho acerca de... Sí, pero me refiero a que esta historia abarca todo México. Sí, vamos, nos lo dejarán en comentarios. Yo creo que es conocida, ¿no? Por todos. Es muy popular, es muy... Yo creo que la conocerán todos. Sí, 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 sí. Oye, pero... ¿Te has suscrito, no? Que llevas ahí un rato, has llegado hasta el final. Míralo, 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 míralo. Oye, yo no... Hasta estas alturas del vídeo ya no te has suscrito. Ahí abajo, eh. Que te estamos viendo, eh. Tú nos ves, pero que nosotros en la pantalla te estamos viendo a ti. Y no te has suscrito, es que... Es que de verdad... Parece una falta de respeto, eh, la verdad. Si estuvieras delante te hacía así. ¿Qué os ha parecido esta historia? Bastante trágica, ¿no? La leyenda esta nos lo podéis dejar en comentarios. ¿Qué era lo que hemos comentado durante la reacción? Creo que sí, ¿no? Que aunque sea de alguna zona determinada, yo creo que la... Que se conoce es muy popular en todo el país. Creo. No lo dejéis en comentarios si es así, si es en general en todo el país. Y, no sé, me ha parecido bastante trágica. Bastante trágica. Y vamos a escuchar eso de noche. Joder. Vamos, cuando vayamos a México queremos visitar un montón de sitios. No buscaremos a La Llorona por falta de tiempo, ¿no? Porque tenemos que seleccionar lugares para ir y tal. Por eso simplemente, si no, sin miedo al éxito. Una historia un poco dura, ¿no? El arte de tu expareja. Sí, pero es triste. Es triste que... Por eso mismo. Que se casen con ella, tenga tres hijos y luego la veje tirada. Hombre, claro, sí, pero... Pero tampoco... Es de hijo de... Es de hijo de... Sí, pero tampoco es culpa tienen los hijos, ¿no? ¿Entiendes? No, no, ya, los hijos ninguna. Los hijos no tienen la culpa de nada. Por eso es muy trágica. Que... Que... Le hizo mal. Le tenía que cortar los... Al... Y ya está. No estaba. Congenada. Eh... Nos dejamos aquí. Y... Esta vez no hay... Te dan martillos. No, es trágica. Así que... Es trágica. Lo guardamos para la próxima. Lo creo que... Lo dejamos ahí para la próxima. Y hagan falta esta vez. Sabemos que os gustan. Os hacemos. Mucho. Os gusta. Y esperemos no escuchar más historias de estas. Así que... Nos vemos en el siguiente. En el siguiente video. Nos queremos. Nos queremos. Nos queremos. Nos vemos en el siguiente. Gracias.